¿Qué tal? Buenos días. Es un día muy negro, me parece, para la historia de Salto, la democracia de este pueblo. Nunca pensé que iba a despedir a un amigo en este lugar, lugar que ocupó desde 1983, momentos que eran muy difíciles para nuestra historia nacional, municipal, que lo que sin duda Gustavo fue un hombre que tuvo unos valores increíbles, de una ética, una honestidad, que justamente eso fue lo que nos llevó a cosechar amistades y respeto, no solo de los radicales, sino también de todos, las fuerzas políticas, incluido el peronismo. No quiero extenderme mucho más, porque no sé si voy a poder seguir hablando. Simplemente, en nombre del Intendente, del Consejo Deliberante, de todo el Ejecutivo Municipal y de mi familia, brindarle un abrazo muy grande a toda la familia, amigos, compañeros, correligionarios de Gallegos Manentes, y creo que desde esta puerta y desde este lugar se merecen un gran aplauso. Hoy despedimos a Gustavo con un gran dolor, pero también lo despedimos con mucha admiración y con orgullo por el legado que nos ha dejado. Él es un ícono de la historia de la democracia de Salto, va a ser por siempre en la historia el primer intendente en la recuperación de la democracia, en esos tiempos difíciles, donde se necesitaban muchas convicciones y fortaleza para emprender la labor política. Por eso va a ser siempre un faro y un ícono de la labor política para todos Salto, no solamente para partidos radicales. Muchas gracias, Gustavo. Me han encomendado la difícil tarea de tener que despedir a alguien con quien hace 38 años hicimos el camino al revés, desde el comité hacia la municipalidad. Alguien que hace 38 años para esta fecha recibía una notificación del colegio de farmacéuticos donde le decían que si en 48 horas no cancelaba sus deudas del municipio el hospital de Salto no iba a tener medicamentos. Alguien a quien hace 38 años le decían que si no pagaba el alumbrado la cooperativa eléctrica iba a cortar el servicio. Sin embargo, con entereza, con fuerza, con honestidad por sobre todas las cosas pudimos salir adelante. Hoy venimos a despedir a este hombre que no se fijó en banderías políticas, que le abrió las puertas a todos los capaces fueran del partido que fueran. Gracias, Gustavo. No nos vamos a olvidar tus enseñanzas, tu honestidad y el camino que nos marcaste. Hasta pronto, amigo. Gracias. Gracias.